y vamos a ver cómo va a ser el final, ¿sí? Aquí están Karina Rodríguez y Mónica Rodríguez. ¿Vos también? ¿De qué carrera son? Hola, buenos días. Buenos días, Karina. Yo soy de la licenciatura en la educación primaria. Ah, bien. Te quedaba la última materia, me había dicho la... Sí, sí. Porque yo tuve un inconveniente porque, bueno, yo ya presenté todo, hice hasta la tesis y hubo una confusión ahí y se dio cuenta que, bueno, que me faltaba el idioma porque yo no me recibí en la facultad del Comagüe. Ah, claro. Claro. Bueno, no hay problema. Y Mónica, que va a revir el final también, ¿no? Sí, yo soy de inicial. Claro, bueno. Los textos de educación van a ser en general, ¿sí? Educación. ¿Y cómo va a ser la modalidad? Le voy a compartir un texto, ¿sí? Y van a pasar de a dos y van a estar en una sala teniendo unos minutos, unos 20 minutos como para ver ese texto y analizarlo, ¿sí? Entonces, ese mismo texto o de a dos o individual, vemos como si está alguna en cada sala o la misma sala compartiendo ese texto. Después les damos otro link y pasan de a una y les hacemos preguntas. Yo ahora les voy a compartir un texto, ¿cómo va a ser? ¿Sí? ¿Sí? Sobre ese texto. ¿Qué tienen que hacer con ese texto? Tienen que leer su versión, lo que hicieron en un apunte en papel, desde el otro lado de la pantalla. Y nosotros primero las dejamos leer y después hacemos observaciones sobre lo que les llena. Entonces, les decimos una evaluación general. No es necesario que lo terminen a ese texto. A ver, les muestro, ¿sí? Esperen que abro la parte de exámenes finales. A ver, es... O sea, ¿no es obligación terminarlo todo? No, no. Lo termina en la parte... Nosotros le damos así porque hay partes que le vamos a preguntar en la parte oral, ¿sí? Entonces, por eso dejamos el texto, pero es un texto breve. Ah, acá estaba, perdón. No me ubicaba en los... Para mostrarles cómo sería. Bien, ahora les comparto. Vamos a suponer que ustedes están en una sala y en esa sala tienen este texto. Entonces, ustedes miran este texto y van escribiendo una traducción de todo el texto. El texto, ahora yo les puse así pintado para ahorrar, pero el texto va a estar sin pintar, ¿sí? Va a estar un texto así breve. Van a hacer su traducción de este texto, van a leerlo, ahí van a ir escribiendo, y luego les llamamos a hacer preguntas. Entonces, cuando ustedes van leyendo, primero les decimos a ver algunas partes que les damos la oportunidad para corregirlo, porque es muy poco tiempo que les damos simplemente para que tengan idea. Y después vamos, en el momento van a ustedes respondiendo. Por ejemplo, para poder ubicarnos, lo pintamos de estos colores y les decimos, fíjate en la primera frase pintada de verde. ¿Cómo la separarías en bloque? ¿Cuántos bloques encontrás? ¿Cómo la separarías? ¿Cómo traducís esa parte? ¿Qué función está cumpliendo ahí ING? ¿Qué función cumple? ¿Qué quiere decir ese apóstrofo? Entonces, a ver, hagamos eso. Ustedes una vez que la responden, me dicen eso. A ver, por ejemplo, la primera. ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? ¿Cómo la separan en bloques a esa frase? No te entiendo la pregunta. Claro, si vos te fijás en el material de lectura, en el cuadernillo que tenemos de la materia y en el programa, las frases nominales, las frases sustantivas, las separamos en bloques, ¿sí? Para ver, porque justamente lo más diferente que tiene el inglés del castellano es que no se lee una palabra atrás de la otra. ¿Sí? No lees así. Por ejemplo, relevante perspectiva sobre maestros profesionales de aprendizaje. Aprendiendo, por ejemplo. Se lee así. Entonces, se toman dos bloques ahí. La preposición separa. El primer bloque, ¿cuál es el núcleo? Hablamos de las perspectivas. ¿Qué perspectivas relevantes? O sea, se invierte la lectura. ¿Sobre qué? Sobre el aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje profesional? ¿De quiénes? De los docentes. ¿Qué quiere ING? ¿Cómo está funcionando ahí? Y está funcionando como un sustantivo. Si bien learning viene del verbo aprender, ahí está como sustantivo núcleo, aprendizaje. ¿Qué función cumple el apóstrofo? Y es el caso de, se lee como de, de los docentes. Ese tipo de preguntas. Entonces, por un lado tenemos lo que está en verde, son las frases nominales. Por otro lado, tenemos lo que está en amarillo, es los casos de ING. Entonces, vemos, a ver, cómo está funcionando ING acá. Acá, de acuerdo a lo que ustedes ya estuvieron leyendo, ¿sí? Lo que está en gris son las frases verbales. Bueno, acá tenemos might be conceptualized. ¿En qué tiempo está esta frase verbal? ¿Qué tipos de verbos la componen? ¿Es voz activa o voz pasiva? Will be outlined. Creo que es la otra, sí. Entonces, bueno, después sobre lo que está en violeta, que es el caso comparativo o superlativo. Lo que está en celeste, que son los conectores. ¿Qué tipos de conectores son? Todo sobre lo que dice el cuadernillo, sobre los conceptos que vemos. Lo que está en rojo tiene que ver con vocabulario. ¿Qué quiere decir la S en las fechas? ¿Cómo se lee early en una fecha? ¿Qué tipo de palabra es review? Ahí, en este caso, puede ser verbo, sustantivo, ¿por qué? ¿Te das cuenta? Ese tipo de preguntas, ¿sí? O sea, que sería más que nada la gramática en el texto que vemos ahí. Claro, es la traducción y el razonamiento sobre por qué lo traducen así. Ajá. ¿Por qué se lee así? Como una reflexión sobre ese texto. ¿Vos tenés idea ya de antes? ¿Alguna vez cursaste inglés, Karina? No, no. No, no cursé. Va, mis hijos cursaron. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Tenés a mano material? Tenemos una página donde hay videos y demás. A ver, te digo. No, no lo tengo yo porque, viste que como mi situación era como media rara, entonces me averiguaron todo y me dijeron ahora para rendir. Entonces, no, es el primer encuentro que tengo. Ah, bien. Mirá, Karina, ahí yo te puse en el chat, te puse lo de Facebook, ahí tenés mucho material y ahora te doy los dos percos, los dos percos que tenemos, Aulas Perco, donde hay un distinto material para que vos te interiorices, ¿sí? Bueno. Ya te doy los dos links. Fíjate ahí porque no son tan fáciles de encontrar las páginas. No, 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 por eso. Entonces, ahí te doy las de percos, ¿sí? Tenemos dos. Una que es para el cursado, donde está el material día a día. Acá la pongo. Y a la... Profecho. Sí. Y la otra... Igual queda grabada esta clase, ¿no? Sí, esta clase queda grabada. La voy a subir, la voy a subir, pero, o sea, si no tienen los lugares, ¿dónde las van a ver? Ese es el tema. Entonces, la otra clase, la otra aula que tenemos es esta aula que es para alumnos libres. Y esta, el link, es el siguiente. Acá voy a subir en Facebook y en este espacio que es de inglés para alumnos libres, voy a subir este video que es para el final virtual, ¿sí? Una cosita que les tengo que aclarar, bueno, cópienlo de ahí del chat. Es como, ese día, el examen es grabado, ¿sí? Está grabado. Y ustedes no pueden rendir si no tienen continuamente la cámara encendida y el micrófono encendido, ¿sí? Todo el tiempo la cámara y el micrófono. ¿Cómo tiene que estar la cámara así? Donde yo me veo, pero también me veo qué estoy haciendo, como la tengo yo, ahí, ¿sí? Entonces, donde yo me tengo que poner de alguna distancia. Entonces, generalmente entran con dos dispositivos. Uno que las va filmando y el otro donde ustedes ven el texto, ¿sí? Entonces, generalmente entran con dos dispositivos. Una, por ejemplo, el celular, que va filmando su mesa y todo su trabajo, si puede enfocar la computadora mejor, si tienen el celular. Y la computadora, o la notebook, o lo que sea, u otro celular, para ver el texto y trabajar sobre el texto, ¿sí? Entonces, eso es fundamental porque no tenemos ninguna tecnología que bloquee, que nos permita a nosotros bloquear sus páginas y saber que ustedes están solamente trabajando con el material que nosotros les estamos dando. No tenemos esa tecnología, que en algunos casos está, acá no disponemos de esa tecnología, entonces no hay certeza de que realmente esta evaluación tiene el sentido que tiene la evaluación, ¿sí? Como no podemos bloquear las otras páginas, por eso, para asegurarnos que nadie está partiendo el tiempo, ni nosotros en tomarles, ni ustedes en hacer este examen, necesitamos que sí se estén filmando y necesitamos hacerlo oral. Bueno, de todas maneras, cuando es presencial, también esta devolución es oral. Pero hay otra... Hola, profe, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Entré recién. Te quería hacer una consulta. Este, nosotros nos dan este texto, y nos mantenemos conectados a este Meet mientras vamos traduciéndolo, o... Yo no sé si nos envío al texto. ¿No nos envías? Tienen que estar conectados y grabados. Tienen que estar conectados y van grabados. Tienen que estar con la cámara encendida, el micrófono encendido, trabajando el texto así, se va grabando, y el texto solamente lo ven ahí en la pantalla. Ah, como lo estamos viendo ahora. Claro, y no te... Y confiamos, y no tendrían que estar visitando otras páginas. Bien. Y no tendrían que estar visitando otras páginas. Entonces, solamente deberían usar material de consulta en papel. ¿Sí? Por eso van a tener unos breves minutos, no es que lo van a traducir a todo el texto, simplemente para que no se sorprendan con el texto, tendrán unos 15, 20 minutos para verlo, y esa traducción o ese trabajo lo van a hacer en voz alta con el docente. O sea, nosotros lo vemos, nos tomamos 15 minutos, y de ahí entramos como a un aula separado con los docentes, y nos van a hacer un... Y uno se queda en una sala, y otro va a otra sala donde es el oral, es individual el oral. Bien, y en el oral nos van a preguntar, por ejemplo, bueno, ¿qué entendimos del texto? Claro, que entendieron, qué parte pudieron traducir, si hicieron o tradujeron, qué sé yo, el título de la primera oración, y después seguimos. Bueno, a ver, ¿cómo podría seguir acá? Y bueno, todo esto que les digo sobre los bloques de lectura, y en EG, preguntas después gramaticales, ¿sí? Bien, bien, comprendí. ¿Y a qué hora es el examen? Bueno, a las 8 se presentan porque siempre pasa que la gente se anota al final y después la mitaba, generalmente. Entonces, o hay problema de gente que se presenta y no está en el acta, ¿sí? Entonces, a las 8 se presentan todos los que van a rendir, ¿sí? Y ahí nosotros distribuimos turnos, ¿sí? Entonces, durante la mañana le damos distintos turnos. Los turnos van a ser, a las 8 asignamos los turnos y recién los vamos a ir poniendo a rendir alrededor de las 10 de la mañana comenzaríamos con esos turnos. Porque mientras tanto también estamos tomando un recuperatorio. Ah, ok. Así que más o menos a partir de las 10 o de las 9, 10 menos cuarto, 9 y media, ahí estaríamos asignando los turnos. Pero a las 8 damos el presente. A las 8 dan el presente, ¿sí? Y ahí nos dan los datos, ¿sí? Para ir llamando por, armamos un grupito de WhatsApp o de, o ahí acordamos en una página en Facebook para ir publicando cómo son los turnos y avisándoles que vayan entrando. Bien, ¿sí? Y tengo una consulta. Ay, pará. Y lo del link, lo del Meet, ¿lo van a subir al mismo, a la misma plataforma? ¿Es este? Ah, sí. Sí. Ok. Ese día dan el presente en este Meet. Ok, gracias. Sí. En este, anótenlo. Y acá, anótense lo que tienen en el chat, porque ahí son los, el material, si acordamos, si pasa algo o eso, los vamos a comunicar por ahí también. Profe, ¿las páginas que puso ahí en el chat son las mismas que están, para los que están cursando ahora? Dos de ellas, sí. Una, un Aula Pedco y un Facebook. El otro, el otro Pedco, hay modelos de exámenes, hay otros videos ya de toda la materia. Ah, buenísimo. Bueno, ahí yo lo copio. Bien. ¿Ya se anotaron en el CIU? ¿Cómo? ¿Ya se anotaron en el CIU? ¿Ya están en el CIU Guaraní anotadas para rendir? Sí, profesor, sí. Sí. Porque en el CIU dice el lunes 26, pero nosotros el examen lo tomamos el martes 27, porque nosotros pertenecemos a la Facultad de Lenguas y trabajamos en distintas facultades, ¿sí? Entonces, no tenemos el horario ni la grilla solamente en Ciencias de la Educación. Por eso, esta mesa que la pusieron, nosotros siempre asignamos como fecha de exámenes los martes para todas las otras mesas. Estas que la cambiaron, no coincide porque justo el martes es feriado, el 20, y los otros días, si bien ahora los jueves yo estoy trabajando acá, vaya, de acá termino, cierro y tengo que ir a otra facultad, ¿sí? No me da el tiempo para tomar los finales. Bien, entonces, ¿sería el martes 27? El martes 27 a las 8. A las 8, a partir de las 8 de la mañana, que tenemos que registrar. En esta dirección de mi. Profe, ¿y lo más importante así de la gramática? ¿Qué sería? Todo. Todo, porque le hacemos de todas las preguntas. Por más que esté excelente, le preguntamos. El bloque de lectura, las frases verbales, los conectores, ING, y más a los estudiantes libres. Nosotros, con los estudiantes regulares, tenemos un seguimiento, podemos ver cómo anduvieron en cada parcial durante el cursado, qué se sacaron, en cuándo anduvieron más flojos, o sea, tenemos anotaciones. Pero el alumno libre se rinde ese día, y se ve lo que ese día muestra, puede demostrar. Bien, y por ejemplo, sobre los artículos determinantes, ¿y eso también? ¿Qué clase, qué, o sea, las clases de palabras? Claro, sí. Claro, las clases de palabras, sí, no es tanto, no le preguntamos tanto sobre eso. Más que nada, lo que está acá, estos colores. El verde son las frases nominales, los bloques de lectura. Lo gris son las frases verbales, tipos de verbos y tiempos verbales, y si es voz pasiva o activa. Lo celeste son referentes por un lado, y conectores por otro. Lo amarillo son las funciones de ING. Lo que está en fucsia son los comparativos y superlativos. Y lo que está en rojo es formación de palabras, usos especiales de vocabulario, clases de palabras. Eso, bien, sí. Gracias. El texto que, para el día del examen, más o menos, va a ser así como este, digo, de ese tamaño, o más largo, más... No, no, así de este tamaño. De ese tamaño, ajá. Bien. Sobre este tamaño, vamos a trabajar una parte, vamos a traducir, tal vez no lleguemos al final haciendo la traducción, sino que lo que les hacemos traducir, vamos a poner hasta la mitad, y preguntas sobre estos colores. Bien. Y cuando nos den los minutos para traducir el texto, ¿nosotros lo podemos traducir en escrito, escribiendo acá nosotros en nuestro papel o no? En papel, sí, sí, en papel, trabajando en papel. Eso lo podemos hacer, trabajando en papel. ¿Y podemos tener un diccionario en papel o no? Todo lo que sea en papel lo pueden tener. Listo, todo lo que sea en papel está bien. Todo en papel. Pero esos minutos no es para que lo traduzcan, sino simplemente para que lo vean y traduzcan la primera parte, como para que sepan cómo enganchar, cuál es el tema. Si tienen algún vocabulario que no reconocen o que tienen dudas porque es ambiguo, nos preguntan ahí, vamos a estar con ustedes y nos van preguntando. Y cuando ya están listos 15, 20 minutos, tal vez 20 les demos porque hasta que ven el texto, se acomodan, ahí ya pasamos a la sala. Bien. O sea que la lectura del texto sería más que nada para poder interpretarlo y saber de qué hablas, ¿o no? Claro, para no agarrarlo así de sorpresa, ¿sí? Como para ver, bueno, a ver, esto me va a tocar a mí, sobre esto me van a preguntar, a ver, ¿qué habla esto? Más o menos veo el título, cómo empieza, hago una pequeña traducción de hasta dónde llegue, busco palabras, pregunto sobre palabras y luego los... ¿Y los textos que nos tocan a nosotras, todo sobre educación? Sí, sí, siempre de educación. Bien, bien, bien. Y después ya ahí pasamos con la gramática que serían los colores que tenés ahí en el texto. Claro, sobre el mismo texto que tuvieron viendo, sobre ese pasamos a la parte oral, ¿sí? Bien, a la parte oral. Sí. ¿La parte oral siempre es en castellano? Sí, sí, todo así como estamos haciendo ahora. Ah, bueno, porque hay este problema. No, porque acá vemos solamente habilidades de lectura. Ah, bien, habilidades de lectura. Habla y escucha ahí. Ajá, bueno. Buenísimo. Esta parte me gusta. Ni tampoco escritura, tampoco les hacemos a escribir en inglés. No, simplemente cómo comprenden el texto y cómo está estructurado ese texto. Para poder comprenderlo tienen justamente saber la estructura gramatical, ¿sí?, de este texto. Bien. Y el examen, más o menos, ¿cuánto tiempo necesitamos para rendir? Yo por las cuestiones del trabajo, por eso pregunto. ¿Cuánto tiempo? Y la verdad que todo depende de cuántas personas se presenten. Después, entre ustedes, cuando damos el presente, pueden dar ciertas prioridades, ¿sí? Ah, bien. Yo voy a ver si el resto de los compañeros quieren o pueden, ¿sí? Ajá, bien. Así que, bueno, nosotros piensen que se presentan todos. Claro. Después hacemos turnos paralelos entre psicología y educación, ¿sí? Porque son distintos textos. Pero después los turnos son de a uno. O sea, después se apaga la pantalla y los vamos llamando, pasan a otro lado o se quedan ahí, pero no es, o sea, tiene una demora porque depende de cuántos. Creo que ahora en el CIO hay anotado cuatro y cuatro. Bien. Cuatro de psicología y cuatro de, y ahí iremos mechando uno y uno. Pero bueno, todo depende de cuándo se presenten. Bien. Entonces, ese día para rendir, además, necesitamos dos aparatos, la computadora, como vos explicabas, lo de la cámara. Sí, o sea, generalmente se sienten más cómodos así, a no ser que tenga, o sea, porque yo sí ahora, si yo pongo la notebook así, yo no veo bien el texto. O sea, si yo, esto tiene que estar filmándose. Las manos. Sobre ese texto tengo que estar agachándome. Entonces, para estar más cómodos. Así, por ejemplo, yo podría estar, ¿o no? Sí, así como estás, perfecto. Pero si tenés una cámara, lo podés hacer, claro. Claro, yo así lo puedo hacer y puedo ver el texto, por eso, ¿así está bien? Claro, así está bárbara, tal cual como estás vos. Así sería, Karina. Bien. Así sería lo tuyo, ¿sí? Dale, dale. Y los demás tienen que tener, contar con esos dispositivos, ¿sí? Yo para ir preparando los aparatos. Claro, sí, 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 así estás bárbara. Así se te oye bien, la cámara está bien, todo. Bueno, y además me voy a tener que quedar en mi casa para tener buen internet, porque si no, es un rola. Claro. Sí, profe, yo la compu tengo, mirá, esta cámara. A ver si me ven ahí. Ah, lo que ve. Entonces, de esta, claro, de esta pienso agarrar el texto, tener el texto, y después de mi celular ponerlo para que me vea así como estaba mostrando la compa. Bueno, a ver si querés probarlo ahora y entonces lo vemos, porque así no te podemos ver. O sea, tendrías que apagarla. Profesor, yo voy manejando, así que no puedo. Mónica, está en el auto. Sí, no puedo, pero no vi bien, porque se me cortaba la señal, no vi bien cómo era el tema de la cámara, si hay que tener dos cámaras, no entendí eso. Con una computadora, Mónica, con la compu que te enfoque todas tus manos y tus cosas, bien. Y si puede ver el texto, yo de la mía lo puedo hacer. Ah, bien, bien, bien. Claro, porque no pude ver bien cómo era el tema ese. Mira, yo así, porque lo que dijo la profe, puedo. Y tal cual, así como estamos, Karina, es perfecto. Ajá, ¿viste? Que tengo el texto. Yo no podría, puede ser que tuviese el carnetillo, no podría, porque yo tengo notebook nada más. Entonces, no tengo una cámara. Entonces, ahí, esta la tendría para filmarme. Y después, agarraría un celular, o al revés, o esta la uso para mirar el celular, y un celular para filmar. Entonces, este es un tema que, si pueden, el jueves que viene, vuelvan a la clase de consulta. Bueno. Ah, perdón. No sé, tal vez yo pienso que la consulta no hay problema. Yo sé que nos llegó desde el departamento de alumnos que no se puede dictar clases porque es con suspensión de actividades. Me imagino que la consulta debe ser. Y bueno, igual nosotros intentamos entrar, si querés, el jueves a esta hora. Sí, sí, yo voy a, yo sí, si no hay ninguna oficina, voy a usar la MIT para, a no ser que lo estén ocupando, tal vez, capaz que por eso dijeron que necesitan el MIT para tomar los finales. Pero voy a consultar si yo puedo dar consulta a este horario, ¿sí? Bueno. Bueno. Y, ¿cómo nos respondes? Sí, sí o no. O entramos directamente al juego y vemos. No, yo ahí en Facebook, cuando ustedes se sumen a Facebook y a Pedco de los Libres, ahí les voy poniendo el video y les voy poniendo la información. Dale, yo me voy a fijar si puedo entrar porque como yo viste que ya terminé, yo ya hice todo de mi carrera y me salió esto ahora, entonces no sé si voy a poder entrar. Porque yo tengo que hacer nota para que me permitan rendir y todo, ¿viste? Claro. Entonces, pero bueno. Bueno, dale. Dale, intentalo, ¿puedo copiar los links? Sí, lo copié. El Facebook no va a tener problema porque Facebook podés entrar. Sí, 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 sí. Así que bueno, ahí vas a tener. Y en Pedco no creo que tengas problema. Bueno. En todo caso, consultale a, o consultame a mí y yo le pido al que es administrador de Pedco que te sume. Bueno, dale. ¿Eh? Dale. Bueno. ¿Cómo, cómo era tu nombre? Berni. Berni, ajá. Y Vanessa, ¿tenés el celular a mano como para...? Sí, ahí estuve tratando de entrar pero no me dejaba. Claro. Pero sí, supongo, o sea, ya lo he hecho en otras clases porque bueno, sí, todo el mundo cuando tengo que rendir es un problema esta cámara. Bueno, pero sí, se puede, se puede, se puede hacer. Bueno, sí, el tema es que no se te acople, que el micrófono, por eso te digo, bueno. Y de última dejo la cámara solo del celular y la voz de la compu. Sí, sí, eso es lo que tenés que hacer. Sí, 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 se acopla. Porque el micrófono tiene que estar abierto. Un micrófono tiene que estar abierto. Sí, pensaba el de la compu. Claro, está bien. Y lo otro, lo que tenés que bloquear por ahí es el tema de la parte de afuera, viste, ahí. Por eso es importante que por ahí lo probemos. Pero, bueno, eso sería. Bueno, buenísimo. Profe, esto también es para psicología, ¿no? Porque yo soy de psicología. Ah, vos sos de psicología. Sí. Sí, sí, sí. Lo que sí vos tenés en este momento, tenés consulta de psicología en otro link. Ah, yo pensé que era... Ah, esperate que yo te doy el link de psicología. Ah, porque ahí hay otros estudiantes de psicología, ¿sí? Está bien que para los finales es este, pero si vos tenés alguna consulta de psicología o escuchar a tus compañeros, es de Zoom lo que tiene la profesora Luciana. Está frente a ese curso. Ahora pongo, a ver, ya te doy el link del Zoom. ¿Pero en la mesa final te vemos a vos? Sí, a las dos, porque es un tribunal. Ah, ok, ok. Pero vamos a estar... Este otro link de Zoom también lo vamos a usar. Ok. No sé si este link, perdón. No sé si este, porque es que corresponde a los jueves nada más. A ver, pero las consultas, sí, de los jueves. Ahí está. Ahí está. A ver si está la profesora Luciana. Es claro, pertenece a la Facultad de Lenguas, ¿sí? Y es el link, ahora lo copio. Dale, por favor. Y bueno, me paso de aula para... Ahora no sé si está la profesora, porque tal vez este, ya... ¿En ti y Medina también la clase? La clase con Zula generalmente es así, pero te estaba con un tema médico, así que por ahí capaz que se fue. Yo por eso estoy tratando de entrar, pero no sé. A ver si... Acá sí me incorpora. Bueno, de todos modos... Estoy tratando de sumarme, pero ahí a ver si me... Sí, ahí yo también. Ahora le consulto por el celular, a ver si está en consulta, porque a veces no ve que alguien quiere entrar. A ver, Luciana... Hola, Luciana. Mirá, estoy acá con alumnos que van a rendir libre. ¿Vos estás en consulta? Ah, pero no, pasámelo a mí, yo se los paso a ellos, porque estoy en la sala yo de Meet ahora. Pásámelo por WhatsApp. Dale, dale. Claro, como son plataformas institucionales, parece que lo necesitaban para otra actividad y se lo sacaron al Zoom recién. Ahora va a publicar otro link y ya se los doy, o ya te lo doy a vos, Vanessa. Ah, gracias. Para que, si hay algo en especial que quieras charlar o... Dale, gracias. O el jueves que viene, en vez de entrar acá a Educación, para participar, entra directamente a esa... al de... al de Psicología, ¿sí? Ahora cuando me responda ya se los doy. Voy a dejar de grabar acá, así queda más cortito. Ahí está. ahí está que comes a slide. pues yo voy a dejar de grabar acá. Va за eBay. arma está. Gracias.